Hola amigas y amigos, hoy vamos a preparar, ya que vienen unos invitados a casa, unos primos nuestros, les vamos a preparar unos tourne 2 con una salsa de champiñones, ya veréis que están buenísimos, son tourne 2 de solomillo de ternera. Los ingredientes para hacer este solomillo de tourne 2 son los siguientes, unas rebanadas de pan de molde, unas lonchas de bacon, cuatro filetes de solomillo de ternera, mantequilla, veis que aquí tengo dos preparados, dos bols con champiñones, unos van a servir para hacer la salsa y los otros serán para saltearlos. Crema de leche para cocinar, aceite, sal, pimienta negra, ajos y perejil. Con todo esto empezamos. Con los ingredientes me olvidé de poner una cebolla, que luego la vamos a picar. Ahora vamos a poner las lonchas de bacon alrededor del solomillo. Aunque los solomillos son grandes, una loncha entera no me cabe, pues le ponemos un par de ellas. Lo vamos a agatar con cordel alimentario. Ya los tenemos preparados, ahora los vamos a reservar. Troceamos los champiñones, los 150 gramos de champiñones. No hace falta que queden demasiado bien cortados, que luego los trituraremos. Ponemos una sartén al fuego con un poquito de aceite de oliva. Cuando el aceite esté caliente le vamos a poner la cebolla que le hemos picado. Lo removeremos y dejaremos que se vaya cociendo. Han pasado de un par de minutos tres. Ya le vamos a echar ahora los champiñones. Le daremos unas vueltas y le vamos a poner ya la sal. Y también la pimienta. Dejaremos que se cuesten los champiñones junto con la peruera. Hemos hecho una picada con los ajos y el perejil. Lo hemos picado todo muy pequeñito. Y vamos a echar una pequeña parte ahora a estos champiñones. El resto lo reservamos para saltear los otros champiñones. Le hemos dado ahora un par de vueltas. Le echaremos ya la crema de leche. Removemos bien para que se mezcle todo. Hemos ido removiendo sin parar para que no se nos pegara en el fondo de la sartén. Esto lo hemos dejado cocer unos dos minutitos más o menos. Ahora apagaremos el fuego. En una sartén grande vamos a poner la mitad de la mantequilla. Y también un chorrito de aceite de oliva. Cuando la mantequilla esté derretida le echaremos los champiñones que los hemos cortado en cuatro trocitos cada uno, partidos por la mitad y luego otra mitad. Salaremos. Le pondremos también un poquitín de pimienta, si os gusta, si os gusta con los champiñones. Daremos un par de vueltas y los taparemos para que vayan sudando un poquitín. Es decir, sudar quiere decir que vayan soltando el agua que tienen dentro los champiñones. Una vez hayan soltado el agua los champiñones, destaparemos ya la sartén y dejaremos que el agua reduzca. Cuando ya haya reducido el agua echaremos el resto del ajo y el perejil por encima. Lo mezclaremos. Ya tenemos los champiñones salteados, vamos ahora a apagar el fuego y reservamos. Ponemos aceite de oliva en una sartén pequeñita para freír las rebanadas de pan. Con el aceite caliente ponemos una rebanada a freír. Daremos la vuelta. La sacamos de la sartén y las dejamos sobre el papel absorbente de cocina para que suelte todo el aceite que le sobra. Hemos puesto una sartén en el fuego y cuando ya está muy caliente le vamos a echar un poquito de mantequilla. Y ponemos ya los turneros. En el fuego muy fuerte. Ahora que veáis un poquito de vuestro gusto. Si os gusta muy cocido lo dejáis un rápido más. A nosotros nos gusta bastante son rosado por dentro. Por tanto yo ahora ya le doy la vuelta. Le pondremos la sal y también la pimienta. Mientras se acabe de echar la carne vamos a culturar la salsa. Sacamos ya la carne del fuego. Ponemos una rebanada de pan. Vamos a quitarle el cordelito de los turneros. Pondremos el turneros encima. Lo acompañaremos con los champiñones. Y lo tenemos que napar con la salsa que hemos preparado. Bien, amigas y amigos, ya teníamos listo para comer nuestro delicioso plato de turnero de ternera con salsa de champiñones. Espero que os guste. Buen provecho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!